Caracol Radio, La Luciérnaga. Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas. Llueve en Bogotá y creo que en todo el país. El invierno sigue. Y aquí el programa continúa y el invitado de esta tarde es don Tomás de San Julián, cantando Veneración. Mi querido Epi Indiaso, ¿y entonces al fin cuánto fue? Doctor José Obdulio, a ver, la información de Caracol es que son 28 millones de dólares. Y 15 millones de euros. En la página del periódico El Tiempo dice que 20 millones de dólares. ¿Cómo? No, lo que pasa es que el encaje bancario, la transacción, el movimiento de dinero, eso genera unos intereses. Ahí pudieron haberse quedado los 8 millones. ¿8 millones de dólares? No, no puede ser. No, hombre, no. No, se trastocó la información. El Tiempo dice 20. Sí, hay en Caleta con unos 20 millones de dólares en el norte de Bogotá. El espectador habla de 28. No, pero además, bien utilizado el unos 20, puede ser unos 28. No, créale el tiempo también. Ah, sí. ¿Qué dice el espectador, 28? Sí, señor. Y Caracol también. Promediemos. No, no, dejemos así. Vamos en 24. Oye, ¿y entonces los otros cuatro qué? No, es por lo del encaje bancario hoy en día. No, tengo cuestiones. Nos tardaríamos la tarde explicando pues de qué se trata. O sea, eso es normal que se pierdan así. Usual, diga. Muy bien, está el senador nuestro. Héctor Elí. No, senador no. Es vicepresidente parlamentario andino. ¿Cómo le va Héctor Elí? Ay, yo con una sonrisa de oreja, oreja. ¿Y eso? Ay, por ahí por fin le cantaron la tabla a un amigo. Ay, un gurú. Ahorita al final le digo de qué se trata. Yo estoy que brinco en una sola pata. Sí. No, pero hoy queríamos saber es cuánto cuesta sostener partidos políticos. Doña Teresita y doctora Iránita, lo quieras encuentre, sostener esta bella democracia cuesta unos pesitos. Sí. Menos mal que no es muy caro, doctor. A ver, ¿cuánto? Póngale cuidado. En los últimos cuatro años el Estado le ha girado a los partidos políticos 80.910 millones de pesos para su sostén. Sostenimiento. Sostenimiento, sí, señor. Con razón muchos se pelean tanto por dirigir los partidos. Claro que esos mismos partidos han hecho mucho por el partido. Sí. Sí, sí, claro. Por ejemplo, a ver, ¿qué han hecho? ¿Cómo por ejemplo? ¿Cómo por ejemplo? A ver. Y de Ñapa, cada año el Congreso nos cuesta 300 mil millones de pesos. No, 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 no. ¿Qué dirá de esto, don Jaime Castro y don Julio, viejos desocupados que le dan tanto palo a esta bendición que es el parlamento andino, doctor? Sí, es una bendición. Es una bendición por lo menos para nosotros los parlamentarios andinos. Bueno. ¿Quiénes son, entre otras cosas? Usted, vicepresidente, pero hoy está muy contento usted. Ay, doctor, don Gabrielito, yo quiero un apartado para saludar al oráculo de Tuluá. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con el tocayo Héctor Abad Facio Lince. Y entonces, ahora solo falta que las autoridades hagan lo suyo. ¿Seguro que está de acuerdo? Ay, licenciado Gardiazábal. Yo le voy a leer un parrafito del último libro de Héctor Abad Facio Lince, que dice, comillas, ¿te acuerdas de cuando estuvimos durmiendo en Tuluá en la casa de Álvarez Gardiazábal y él y su novio te coqueteaban? Cierro comillas. ¿Será que quiere volver? Señor. Ay, no, porque sé cómo le dejo eso, como a los piscos. Eso está en el libro de Héctor Abad, así decir. ¿En cuál libro, señor? En el último. No, no, el último, pero no es el de Álvarez. Ya, lo cierto del caso de Don Héctor. Don Héctor Eli. Entonces, güey, que usted no lo atendió como debía ser. Debe ser, debe ser, debe ser. Señor. Mire, pero sepa usted, Héctor Eli. ¿Sabe qué tenemos, Héctor Eli? Aunque usted no lo crea, humor. Arriba, rating. Se fue. No había llegado. ¿Dónde me ha llegado? No, sí, sí, aquí estoy. No, 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 no. Estoy aquí como desde las tres y cuarto. Ah, ¿sí? Sí. Doctor Peláez, ¿usted lo vio el viernes en Etcétera? No, hombre, pero este sí. Es lo único que ve eso. Con balaca, arete, comiéndose por ahí en la calle del sin nombre. Es una imitación, es una parodia del programa que tiene Tulio Zuluaga, que llama gastrosofía. El de nosotros llama criollosofía. Ah. Entonces, es una parodia. No, a mí me acerró fue la bandeja paisa que se comió usted mismo. Ah, te arrepiento. Pero a uno le toca por el trabajo, ¿cierto? Es parodiando el gastrosofía que va al mediodía, a las 12 del día, Ante la Antigua, que es el original. Dele, señor. Que es el de Tulio. Saludo para Tulio. Muchas gracias por te darnos a hacer la imitación. Y gratis. A ver, señor. Y arriba rating. Sí. Sí, no, así porque es que después del empate y todo, como que... Ah, prácticamente acabó la gemola. Se está volviendo este ave de mal agüero para el Medellín. No, ¿cómo le parece que no fui al estadio ayer? Ah, menos. Eso fue lo que pasó. Lo hubié perdido. Pues no, donde yo hubiera ido, hubiéramos ganado, pero... Bueno, mire... Pero por ahí nos dio el resultado, y bueno, pienso que hay que seguir trabajando, y eso lo necesita el fútbol, ¿no? ¿Cuál era el resultado? El resultado era ganar. Tenemos que ganar. Dios les dije que era frente a un duro rival. Duro. Sí. Sí, señor. Como Hugo de Bien el Pereira, doctor, pero ¿usted no lo vio? Hablando de la balaca, como que realista el viernes. Ya existe, ya existe. A ver, señor, el chiste. ¿Cómo le parece que estaban...? Ya dije, Río Rey. Sí, Río Rey. Con la colita mojada. Bueno, ya. Bueno, y entonces. Bueno, va que estaban en una reunión de letras. Estaba en una reunión de letras. Estaba en una reunión de letras. Cuando hice una letra, una letra le decía a la otra. Qué pena, venga, yo le pregunto. ¿Usted es una I latina? Dice, ay, sí, ¿cómo lo supo? No, por el acento. A ver, hombre, empezamos, pero bien. Otra vez un cordial saludo para los queridos oyentes. A ver. El que ha tenido la radio en los últimos años. Igualmente para don Gravilito, el que fabrica el programa, que fabrica el programa también. Bueno, el señor, señor. Comadre que tengo en Pereira, un cordial saludo para la reinita. Viene toda mojadita. Estaba lloviendo afuera, su mercen. Bueno. Yo ando en Bogotá, sí. Sí. Cordial saludo para la reinita. En la hermosa ciudad de Medellín, pero en el año del programa, que es don... ¿Compañero? No, compañero del programa. ¿Compañero del programa? ¿Compañero del programa? La radio inunda, la radio inunda. Que también ha estado... Y para don Gardicito, el hora... No, no, no. La radio inunda. Y en estos días de lluvia, sí que la radio inunda de Oma. Buenas tardes para don Gardicito. ¿Te acordás, Gardis, cuando estuvimos almorzando en tu finca? Bueno, bueno, mire, señor. ¿Cuál libro será ese? El olvido que seremos, debe ser, ¿cierto? No, no. Eso no servía. Señor. ¿Estuvieron coqueteando? Sí, estuvieron coqueteando. Bueno, a ver, hombre. Cordial saludo. Cachorro del programa. Cachorro del programa. Y lo gigante para todos los queridos compañeros y oyentes y oyentas de la emisora. Cordial saludo ahora sí. Doctor Luis Fernando Santos, que vino a visitarnos. Que quiere aprender a contar chistes. Doctor Luis Fernando Santos. Sí, lo voy a encontrar allá en el pasillo. ¿Y dio con usted? Sí, señora. ¿Y ahí qué? Bonita la conversa que tuvimos ahí. Le hice un chiste. Le dije, oiga, ¿cómo le quedó bonito el tiempo? El nuevo tiempo. Como chiste, ¿no? A ver, señor. Como chiste, o sea, no le gustó. Sí, igual saludo para don Héctor Rincón en Medellín. No sabía de su nuevo seudónimo. ¿Cuánto? Héctor Abad Faciolins. Es el mismo Héctor Rincón. No, no, no. Sí, es el mismo que firma de otra manera. Son escritores diferentes. No, otra persona no hubiera podido escribir eso de García Sáenz. Bueno, de él, de York. Estaba en una reunión de cañas. ¿Ya se lo ha dado a don Edgar? Sí, de cañas. Sí, señor. Estaba la caña de la bicicleta, la caña de azúcar, la caña de licor. Sí. Y de pronto le dicen a la otra. Oye, ¿qué te pasa? No le hables. Tú sabes que ella en la caña oraba. Aquí, donde se da el nudo de la historia. Gregorio XIII, el calendario gregoriano, es un calendario originario de ¿dónde mono? De Europa. Actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. ¿Por qué se denomina así? Por el Papa Gregorio XIII. Aquí están todos los calendarios. La alcaldía de Bogotá emprenderá batalla contra cuatro parqueaderos de la carrera quince con calles setenta y siete, ochenta y cinco, noventa y noventa y siete. Carrera quince. Sí, mi doc. El distrito les ha girado cincuenta mil millones de pesos en los últimos diez años. Cinco mil cada año. Es correcto, mi doc. Sí, brillante. ¿Quién será el dueño de Infracom? Asociación Anónima. Un holding de inversiones. Pero debe haber ahí un mayorista. La plata está hecha, mi doc. Sí, lo que hay es buscarla, ¿no? Ay, es que buscarla, mi doc. Y mamá no se ha dado cuenta que la plata está hecha y no se la gasta. Mamá está a caña, garriazada. ¿Usted supo algo de sus primos nules, algo por ahí, no? Mi doc, ellos deben... El negocio de las grúas. Ah, ya. Para que no haya tanto trancón. Sí, sí, muy bien. Gracias. No, mi doc. Un chiste de contratista. Ay, qué guay. Llegó el ingeniero del doctor y le dijo... Doctor, mi doc, ¿cómo te parece? Dijo, ¿qué pasa? Dijo, mi esposa perdió la memoria. Le dijo, ¿y, pero no hizo copia de seguridad? Ay, 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 qué guay. Vea, don José Obdulio. Dime oráculo. ¿Usted sabe algo de unas figuras económicas que se llama triangulación y autopréstamo legitimado? No, yo hablo... No, lo único que sé es que ayer Héctor Abbas escribió una columna ni la machaca. ¿Qué es eso, Gardicito? No, le digo que pregunte. Triangulación y autopréstamo legitimado. No, mi... A ver si de pronto sus parientes nules aparecen por ahí enredados en eso también. Ya. Rincón. ¿Por qué no le ponemos humor a esto que estamos tan... Sí, hombre. Sí, pongámosle humor y ver a qué vamos más peor. Sí, pero ¿con quién? Escucha, a ver. Arrrrrrrrrrrrriva rating. ¡Qué energía! A propósito, que don Héctor, ahorita desea que hoy era el Día de los Animales, ¿cierto? Sí, el Día de los Animales. Día Mundial. Día Mundial de los Animales. No de las ballenas, pero sí el Día de los Animales. ¿Para qué estaba? No, que la radio inunda Ya, 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 señor A propósito, buena noticia Ahí viene el periódico y es que ahora las reces van a producir menos gases ¿Ah, sí? Para descontaminar un poco Muy bien, muy bien No son esos gases, es otra forma Bueno, señora, ven, mire Estaba el papá oso y el bebé oso estaban sentados ahí en la mesa, ¿cierto? Y dice el papá oso ¡Ah! ¿Alguien se ha tomado mi sopa? Y después dice el bebé oso ¡Alguien también se ha tomado mi sopa! Y dice la mamá oso ¡Ay, dejen la bulla que no les he servido! ¿Sabe qué? Téngamelo, yo le doy ¡A ver, señor! Así no, Gabriel, así no Ayer también fue el día del odontólogo Un cordial saludo a todos los odontólogos Ah, sí, saludamos a varios que nos atienden Pero si es Alexandra, diría César, María Mónica, Pineda María Mónica, para todo eso, un cordial saludo Que nos dejan con la boca abierta prácticamente Hablando de los animales, este chiste que lo envía la mamá de Viviana Echever Entonces dice que había un marranito amarrado De las cuatro paticas ¿Qué? Con todo respeto, ¿no? Sí, con todo respeto, un marranito No es nada en particular Ya, señor Un marranito amarrado de las cuatro paticas Con su colita ahí engrasada y todo Cuando vio que venía un señor con un cuchillo así afilado ¿Cómo? ¿Cómo lo afilaba? Señor, con esa vaina así ¿Qué cosa? El cuchillo Ajá Y el marranito se quedó mirando al señor Y le dijo Señor, ¿cierto que usted me va a soltar? Ay, ay Y no tiene... No, qué horror Otro, otro, otro Uy, Dios Estaban... Estaban hablando... A ver, señor Estaban hablando dos teléfonos celulares ¿Y qué, cómo va la banda? Dijo, bien Dijo, oye, al fin recibieron al teléfono fijo en la banda Dijo, no, no dio el tono Gabriel Muñoz López Tomás de San Julián interpreta Querube Dice la historia que Tomás de San Julián vivió mucho tiempo en Puerto Rico En el Caribe... Colombiano, ¿no? En el Caribe Estuvo don Tomás de San Julián Que se hizo famoso en este lado, ¿no? En España no era muy conocido, que yo sepa Aquí canta, sin embargo, uno bueno Querube Espéreme que tengo en la línea a su amigo Roy Hombre, senador Roy Barreras ¿Cómo le va? Buenas tardes Lo saludamos así Héctor, buenas tardes ¿Cómo está? ¿Y cuál plazo judicial le dieron al excongresista Germán Olano? Amigo de los nubles Hola, Londres, Miami Sí, también Amigo de los nubles Néstor, una pregunta Le diste la excelente columna de Héctor Abad Facilita Ay, hombre, no Tiene todas las razones lo que dice Yo lo contrataría para la luciérnaga, Néstor Sí ¿No será eso lo que quiere él, más bien? Debe ser Es que las cosas se notan solitas Él escribió también que ¡Ja, ja, ja! Y todo eso Usted la va diciendo ¡Ja, ja, ja! Senador Con tal de que no me saquen un libro Todo está bien Néstor Te cuento que el Consejo de Estado Le dio 24 horas Al excongresista Germán Olano Para que se notifique De la demanda De la pérdida de investidores En su contra Por el carrusel De la contratación Ah, pero es simplemente para que se entere De que lo instituyeron Sí, para que se notifique No, no es que... Pero, pero, ¿qué? ¿Y nada más? Por ahora queda ahí la cosa, doctor Ah Que saque un tiempito Y se pase por el Consejo de Estado Ajá O si no, que vaya a ver Que le aconseja el Ahora con lo de Tuluá Eso sí Vaya por su cuenta en riesgo Claro que si va y le gusta Es capaz que repite la visita Como todos los piscos Germán Olano Está en Miami Pero hace rato Sí Pero a veces él es inversionista ya Claro, construye y todo Yo no creo que tenga tiempo De venir a que le diga Mire, venga firme Que lo destitué Ay Perdió la... Tengo mi plata ya Hermano de Plinio Ella, Rincón Señor Es que la gente Estaba perdiendo la vergüenza Sí Desde luego Ahí desvergonzamos No, ya que un excongresista Le quiten O a un excongresista La curuleo como que ya Ya que le importa Millones de dólares ¿Cuál es curule? Creo que en el caso de Germán Olano Es claro que eso no le debe importar No le importa Es como en cambio Roy Si está preocupado o no Claro que estoy preocupado Doctor Néstor Porque Hernando Salazar Está cumpliendo años Y usted no le ha traído Los tamaños que le prometió Hernando Salazar Claro Hernando Salazar El que dijo Néstor Que lo había traído De celador de la empresa No De la universidad Néstor Estoy aquí en la zapatería Por cualquier cosa Ya, perfecto Si usted te cae algún invitado Aquí en la zapatería Me está desclavado Desde las seis de la mañana Néstor Bueno, ¿y qué hubo De su recomendado? Nada, Néstor No ha salido ¿Qué pasó con mi recomendado? No, no sé Usted está como de mala Usted con Santos Pero es que como dijo El estreñido No me sale una Espera que tengo A Aznar En la línea Hombre Hombre, presidente José María Aznar ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted, señor? Dos etarras Fueron entrenados En Venezuela Ya han salido las fotos En todos los medios ¿Qué opina sobre esto, señor Aznar? ¿A quién le cree? ¿A Chávez o a los etarras? Pues hombre, joder Si yo le creo a los etarras El gilipolle de Chávez Vive piripi No me agrega Y no morrea Y por lo que me da Es un picado Morrea Que voy a recuchillido Con los árabes Y me hinchan los huevos Pues este tipo No da cuñazo Y la tabarra Con una carra Tabarra Y me pongo a las hostias Y por lo que me digo La tabarra es un tejetón Y luego los etarras Me con el chávez Y me pongo a los etarras ¿Cómo? No, no Porque con los etarras El gilipolle de Chávez Vive piripi Nos me agrega Y nos morrea Por eso me da un pingado Que vive recuchillido Con los árabes Y me hinchan los huevos Con los etarras Y la tabarra es un macarra Y eso lo provoca A las hostias Y por eso me ha oído Calle, tejetón Pero Rincón Que tienen que ver Los árabes aquí Por eso Que es el gilipolle de Chávez Que vive piripi Y me ha oído Por eso me ha explicado Que Chávez vive con los árabes Ya, ya señor Rincón Entonces entrenaron ¿Dónde? No El gobierno de Chávez Ha dicho que ignora Totalmente la declaración De los etarras detenidos Que no saben Que no tienen idea De que están hablando Que están hablando Un lenguaje Que ellos no conocen A pesar de que Las pruebas Que han mostrado Alrededor de ese entrenamiento Son absolutamente claves Y totalmente incontrovertibles De acuerdo con el gobierno español Pero Chávez dice que no Rincón Ya, ya Bueno Queremos hablar Sobre las nuevas destituciones Porchuzadas Con la Matajari No, no Se llama Con alias la Matajari Alba Luz Flores Vale La Matajari Ah, Samanta Es que se llama Yo no me pongo Samanta Samanta era el nombre Sí, el alias Ah, el alias Samanta Pero es que Dijeron que La Matajari No, es que Si me dicen La Matajari La verdad No me cuadra Sí Pero le digo La noticia Sí, lo de las chuzadas ¿Qué opina de eso? No, las destituciones Por las chuzadas Esa es la verdad No creer La verdad No creer Ah, ya, ya, ya Mire, ¿qué tal la condena contra ¿Cómo se llama este señor? Bernardo Bernardo Moreno Moreno, Moreno Moreno, Moreno Ahí es que con la R No, la de Jorge Noguera Noguera, sí Y la de María Hurtado Hurtado Hurtado, hurtado Hurtado Lo más largo Raro, raro Es contra El entonces presidente Uribe No sabía nada de las chuzadas Doctor, la pregunta es César ¿Cómo es? Él no sabía Nos manda a alguien Pero nadie sabía Todo fue como decía El presidente Samper ¿Se acuerda? Sí, sí Todo fue a las espaldas de él Ah Y que sus allegados ¿Qué hacían con el tema De las chuzadas Pero Uribe Nunca se entregaba nada Él los enteraba No, es que él no se daba cuenta No, llegaba hasta donde Moreno Hasta donde Hernando Y ahí pagaba la cosa A mí la verdad Esto sí me da Es como un poquito de vértigo ¿De vértigo? Sí, porque dicen que Ahí como queda uno Como entre el sándwich Sí, entre la salida ¿Cómo le va a entre el sándwich? Doctor Peláez Y don Gardi Esto, Gabriel Alexandra ¿Qué dicen de todo este tema Doctor Peláez? Yo no Oiga, Gardia Zaval Porque ahí te iba a bolear mierda Señor Gardia Zaval Pero sí La información le llegaba a Moreno Moreno que la coleccionaba La guardaba ¿Qué sé con ella? Doctor Peláez ¿Por qué nadie quiere hablar? Bueno ¿Por qué nadie quiere decir Sí, es que a mí la orden Me la dio No El duro ¿Por qué no dicen el duro? ¿Quién era el duro? El patrón La firma El patrón El pop Bueno El padrino ¿Por qué no dice el duro? Bueno Espérenme ¿Por qué le tiembla? Bueno, Garry Entonces Todos le cuidaron Todos le cuidaron La política Dice que la investigación ¿Aló? Aprovechen ustedes La historia La historia Aquí le he dicho Varias veces Cuando se escriba La historia económica de Colombia Van a decir que los nulos Comenzaron a derrumbarse Cuando compraron La energía del Tolima En el Tolima Porque en 48 horas Se aparecieron con la plata Que necesitaba el señor Ríos Para poder hacer el cierre financiero ¿Y de dónde la sacaron? Pues de haber sido los anticipos Pues de los puros anticipos Señor Claro Y entonces Al pegar la plata Los anticipos Descuidaron las obras Descuadraron todo Entonces descuadraron todo Ahí comienza la historia Y le puedo decir Y si recibieron plata Y reciben plata Los parqueaderos de Bogotá También Están hechos Están metidos No, eso sí está valento Hombre Alonso Salazar Es que está en China Alonso ¿Cómo le va en la China? Buenas tardes Muy buenas tardes Les habla Alonso Salazar Alcalde de allí ¿En China hay Circo del Sol? No, hombre No, ¿a qué por qué? Bueno, pues Hoy denlechida Mañana desde cualquier lugar del mundo Estoy muy contento Muy contento Porque estoy recibiendo El premio Hábitat de las Naciones Unidas Ah, ¿se fue a recibir un premio? Sí, doctor Peláez Por nuestra labor Y por nuestras encuestas De calidad de vida Hechas con su debida calidad ¿Encuesta de calidad de vida El rincón? Sí, estoy en Shanghái Yo también lo hicieron En las comunas, Alonso En todas partes Sí En todas partes ¿Y dónde está? Estoy en Shanghái, doctor Peláez Y no sé si hay Circo del Sol Pero sé que en Bogotá Ya vendieron 40 funciones ¿Eso vendieron en Bogotá ya? Y solo espero que sí sea El Circo del Sol No, este sí es el que en Bogotá En el que fue a Medellín No era el Circo del Sol Pero era como si fuera el Circo del Sol Porque era los mismos creadores Del Circo del Sol Pero cuidado que en China Hay mucha vaina chiviada Entonces de pronto compra El de los mismos creadores Pero ni siquiera Ese es el Circo del Sol Ahora me sale un Circo del Sol chino Sí Pues que no es el Circo del Sol Una cosa que no es como si fuera Y le cobraron más caro De los que sí son Bueno, mire De todas formas Felicíteme por favor Por mi premio El premio en rincón ¿Pero cuál era el circo? No, hombre No, el premio El circo era el Circo del Sol El premio sí es el premio de verdad Está nuestro disc jockey El disc jockey La Corte Suprema ¿Qué hace? Esa es la pregunta Que le hacemos a DJ In the House Ey, ¿qué pasa mi cangre? Yo soy el DJ Ya tú sabes, men Hello Gap Estamos rankeados Bueno, ya tú sabes Con este precio para la luz Y men Y este es el amo Para hoy Cuando el presidente Santos Y todos los colombianos Queremos saber Qué hacen los reyes Del blin blin en la corte Cómo trabajan y todo Bueno, esto es lo que nos contestan Los magistrados No, suéltalo, men Ok, mi gente Y me despido con esta frase Para pensar Un cónyuge es un hombre Que hace falta cuando se va Y estorbo cuando llega Perreámonos Perreá Ya tú sabes Está Felipe Zuleta Hombre, Felipe ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola Gabo ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Con cuáles palabras Describiste al procurador En tu columna? No Estoy indignado Sí ¿Quién es huevo? No A propósito de la destitución De Piedad Córdoba Yo feliciqué al procurador Del personaje Funesto Funesto le dijo Tiene un huevo El procurador ya tiene Su torcida posición definida Y no piensa resolver Favorablemente El recurso de reposición Que presentaron Los abogados De la senadora Además Ordóñez Se especializó En pedir la absolución De los parapolíticos Cosa que hace Con ahínco Y entusiasmo ¿Eso dijo? Eso dije Hernán Sí, sí ¿Te gustó Gordo? Digo Gardi Sí Y tranquilo Gardi Tú no eres como dice Héctor Abad Facio Lince No No Tú eres un poquito peor Bueno Gabo ¿Me llamas? Sí ¿Yo por qué? Tú eres de los míos No señor Quiero tenerte en el partido No señor Yo soy de otro partido Ay no Pero al fin y al cabo partido El procurador Rincón Soy apolítico más bien Apolítico Rincón Así sí Así sí Así sí Rincón Quiero ampliar mi círculo de amigos ¿Más? Hombre Aquí en Bogotá Hay cosas curiosas Hace un momento Hace un rato Nos referíamos Al de la movilidad Fernando Alves El secretario de la movilidad Sí Señora Gabrielito Ay mi señora Doña Pepita Ay Gabrielito La perra Está constipada Señora Está haciendo mucho frío Llueve Esto sí No me puedo demorar No ¿Qué le pasa? Me oigo con retorno ¿Me oyes? Sí Sí la oigo Óyeme ¿Qué hacemos con este clima tan británico? No Pero hay que Y va a durar más señora Mira Imagínate que La perrita se metió En la cama Con unas perritas Del barrio Del barrio donde yo vivo Por supuesto Está todo 16 De Rosales Ni más faltaba que otro barrio Y no han salido En todo el día Bueno pero mire señora Mira Hernancito A propósito de lo que comentaron Por el pico y placa En Bogotá Quería saber ¿Cuándo entregan Las famosas obras De valorización? Ah ¿Y dónde están Para descongestionar El chancón Y todo eso ¿En qué lado es? Pero rincón Hoy hubo novedad De eso Pues sí Ha hablado el secretario De movilidad Que se llama Fernando Álvarez Y ha hecho un balance Ha dicho lo siguiente Recordemos Señores bogotanos Que son 33 obras Que se adelanta Por el tema De valorización Valorización Sí El señor Álvarez Dice No se preocupen Que 26 de esas obras Van a quedar concluidas Antes de que termine el año 26 Y que van a trabajar En diciembre ¿Verdad? Y que van a trabajar En diciembre Por cuenta de que No van pues a Evidentemente Dejar las obras tiradas Porque ocasionarían Mayores problemas Al cronograma Que ya de por sí Está bastante atrasado No y otro detalle Señora Tienes razón El invierno Hay que entenderlo también ¿Será que Me puedes poner por escrito Que este año Se acaban las 33 obras No, no Las 33 no las acaban Acaban 26 Quedan faltando 7 Si me dejas por escrito Eso 26 Oye aquí estamos 4 de octubre De 2010 Lunes Queda grabado El programa El 31 de diciembre ¿No has dicho Hernancito? Yo saco el programa Otra vez Ay eres a loba La loba no existe Esa es de tu casa No, no, no No me diga eso Lo cierto García Sábal No Oígame Lo cierto Es que hay obras Como la de la calle 92 Es de llorar Oyo No sé cuánto tiempo llevan La 125 con novena Hay hace dos meses tirado Un puente peatonal Que van armado ahí Hola, pero es que No, es que eso se llama Una excelente administración de Bogotá ¿Y por qué Samuel Moreno no sale y ve? Que no entiendo el tipo por dónde viaja En helicóptero o por dónde No le toca Pues si, mire Vaya a la ¿Cuál dice usted? Yo digo la 92 125 con novena Vaya hasta allá mismo A ver el puente Haga chatarra Véndalo Haga alguna Ahí está todos los fierros Cuando Samuel sale En el carro sale Toda una Carrosa Llena de motos Y condicionando la sirena Y a toda carrera De todas maneras Miren Crean que este año Van a finalizar 26 de las 33 Obras de valorización en Bogotá Doctor Peláez El Flamengo de Brasil Destituyó a Silas 36 días después de haberlo nombrado Paulo Silas Y está a 4 puntos Por encima de la tabla del descenso Y faltan 11 fechas Así que este equipo Podría ir nuevamente a la B En el torneo brasileño Y en el torneo de tenis de Tokio El colombiano Santiago Giraldo Se enfrentará a las 2 de la mañana Contra el número 1 del mundo El español Rafael Nadal Hoy fue eliminado Alejandro Fallo Muy bien señor La selección Colombia Juega esta semana En En los Estados Unidos En New Jersey Precisamente nuestro enviado especial Es a Diego Rueda Diego ¿Para dónde viaja? Buenas tardes Peláez doctor Doctor Peláez I have got your data What a freeze That song of a mother Tengo un dato Que frío Tanijibihwemama I am parking My speed Because tomorrow I am going to the New York I am going to teach The Yankees to speak English Estoy empacando mi chingue Porque mañana me voy para los Nueva York Voy a enseñarles a los gringos A hablar inglés Yes I am going to correct accents And pronunciations Les corregiré acentos Y pronunciaciones Yes And by the step I am going to cover The games of Colombia Again Ecuador And the Yankees Y de paso Cubriré los partidos De Colombia Contra Ecuador Y contra los carapálida De los gringos ¿Debo eso? Sí If you want I bring you A chingos From New York A traer a chingos Eso lo entendió Sí And culpe That they sell Beleños To bring some And sell Hedder ¿Y será que allá Venden bocadillos Beleños Para traer unos Y venderlos acá? Preguntó Yes If And one curiosity Una curiosidad Yes Is it true That they are in USA The kids are so intelligent That from Chile They already speak English Una curiosidad ¿Es cierto que allá En Estados Unidos Los niños son tan inteligentes Que desde chiquitos Ya hablan inglés? Sí Yes Que linda curiosidad See you little sister Sit down A little better sister Thank you Mr. Gabriel Bye 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 Déjame saludar Rápidamente A la sucia Reporto en sintonía El señor Gil Mario Taxista de placas BFB 423 Está feliz ¿Y qué? Salud Y tenemos indicadores De cualquier cosa Con esto ¿Cómo vamos? Hombre muy buenas tardes Vengo con indicadores De gemelos ¿Gemelos? Gemelos ¿Cómo les parece Que acaban de cumplir 100 años Las dos hermanas Más viejitas De Bélgica Gabriel y Mari Baudenberg Las ancianitas Nacías el 2 de octubre De 1910 La una modista Y la otra profesora Se casaron No tuvieron hijos Pero las acompañaron 28 familiares vivos Como quien dice Rani Gabriel Estas señoras Luchando contra la hipertensión Y yo peleando Contra mi pensión Torroncones Caracoles Los EPS ¿Y sabe qué? Vicente Moros Te regreso a casa Quédese con la luciérnaga De Caracol La luciérnaga Mezcla de realidad y ficción Dirige Hernán Peláez El más conocido El éxito de Tomás de San Julián Es mi niña bonita La hora Son las 6-10 minutos En Caracol Espéreme que está Don Alberto Por favor en la línea Don Alberto ¿Cómo le va? Qué pena Muy buenas tardes Doctor Peláez Me encanta saludarlo A usted A todo el grupo Del programa La luciérnaga Y a nuestros oyentes En Colombia Y en el mundo Sí Ustedes saben Señores Cómo hacen las mujeres Para ponerse Ropas tan caras Facilísimo Quitándose Las baratas Mi saludo Para el maestro García Sábal Está nuestro Djoky señor Djson porque queremos Hablar del Congreso De la República Pasado mañana miércoles Hay votación Pero ellos no van Djson in the house Ey que pasa mi cagri Yo soy el Djson Y a tus sánden Hello Gap Somos los grillados Los reyes de la lírica pesada Y estamos con el name Juan para la luz Y con los rampleteros Del senado Ya tú sabes Los manes que debían votar Y no votan Y el Golden Dive Solo van 60 de 100 Y los colombianos Se preguntan Cómo votan ustedes Cómo lo hacen Y esto es lo que ellos responden Suéltalo Ok mi gente Y me despido con esta plaza Para pensar La visa es como el golf Sale uno de un hoyo Para meterse en otro Perreámonos Perreá Ya tú sabes Y a esta hora No olviden La música de Colombia Amigos Actores de programa Backstage Sí Tras bambalinas El término me lo enseñó Diego Rueda Tras bambalinas Estaba recordando Tocayito Y doctor y reinita Que en el año 61 Yo era la voz comercial Del programa radial Que es la cosa Claro Escuché ahora Que la reinita Traía una cosa Y se le mojó Sí La cual era presentado Por Martínez de la Torre Yo leía las cuñas Por ejemplo De Tome Colcana Para mayor deleite De Colcana Me quedó más de una cana Qué tiro Sí Estaba recordando Que en el año 50 Fui la voz comercial De la radionovela El derecho de nacer No Sí doctor Héctor y Gabriel Deberían protagonizar El derecho de beber Don Héctor Señor Don Gabriel ¿Cómo le ha ido? Don Héctor ¿Qué es la vida De Sarita Montiel? Hombre Fumando espera Con muchos años 89 tiene Su cariño Fumando espero Pero ya le quedé En la colina En la 54 La presenté Tenía un golpe De ala Como estás Apenas Ya ha casado Como ocho veces Salió de ambiente La cocha Y don Héctor ¿Qué es la vida De don Pedro Infante? Murió No, Pedro Infante Sí De 57 Sí, un accidente Accidente aéreo Pero él era piloto O infante de marina Y murió Con el mariachi Vargas De Tecalitlán No, tampoco Me tocó ir a recibirlo A Panamá, doctor ¿Ah, sí? Nos bebimos Hasta el agua En los floreros Mejor dicho, Héctor Sería un aficionado Al lado nuestro Sí ¿Y qué será De la vida De las medias Rosaditas Y con rombos De don Héctor? Ya las incautaron ¿Y qué es la vida De Chayán, don Gabriel? No, Chayán Sigue con su música ¿Y ya formalizó Su relación con Ricky Martin? No, eso no está comprobado De Chayán De Ricky Martin Sí reconoció Pero Chayán Sí es un varón Bueno, hablando de varones Aquí está la música De Colombia Le pregunté A don Jaime Bailey ¿Qué espera usted De Gardis Y de Gabriel? Yo quiero que a mí me entierren Como a mi sante casa Una a dos de la madrugada Le echó el pensamiento Que yo me se adivina Como a mi sante casa Bueno, ya que el otro se ríe Entonces dejemos lo que se ría Más así en esa colina A ver, hombre Eso sí le gusta Arriba rey Arriba rey Que hoy es el Día Nacional Del Bombero No, hoy es el Día de San Francisco Usted no vio el cordonazo Que se ha pegado Pero hoy es el Día Nacional Del Bombero Yo qué culpa tengo Llovió en toda parte Y salió Alejandro Ordóñez Con semejante cordonazo Bueno ¿Y qué hubo? Están las fiestas de San Pachito Doctor Peláez Que sí vamos Sí, ya Y es el Día del Teógrafo Bueno, y a ver Y no, un saludo muy especial Para todos los bomberos Sí, Felipe García en Bogotá Que me mandó este chiste A ver Que estaba un señor Y le dice Es que vea Vea, se está quemando Ese apartamento Vea Se está quemando No, no, es el del bombero Es que trae trabajito a la casa Feliz Día para los bomberos Cortos, pero sabrosos Este lo envía Don Fernando Galvis Dos chistes Que cuál ha sido La mujer con el mejor físico La esposa de Einstein Y otro Uy, que una señora Con el rostro Un poquito desordenado Sí Se estaba mirando El espejo Y empezó Espejito Espejito ¿Quién es la mujer Más linda? Y le dice al espejo Sistema Correa de voz Hombre Hola ¿Cómo le parece Que un año de cárcel Por chuzadas telefónicas? Pero eso fue No fue aquí en Colombia Como se le ocurre El director de Duro de Matar Estaba metido Mandó chuzar Cobraban 100 mil dólares Un detective En los Estados Unidos Y en Los Ángeles Por chuzar A otras personas El detective Ya fue condenado A 15 años de cárcel Pero este tuvo que reconocer Y pagar una multa De 100 mil dólares Hablando de las chuzadas Siguen las destituciones Por el caso de las chuzadas Bueno, Aires tomó una decisión A mi modo de ver, heroica Porque no había antecedentes En Colombia Al menos que sepa Que la hubiera tomado alguien Y es cobrar Por cada una de las maletas Que lleva en la bodega Del avión La medida ya Empezó a regir Y la primera maleta Va a cobrarse Por 10 mil pesos Si se realiza A través de la reserva Y la segunda 20 mil Pagando en el aeropuerto Aires pues Que está Con tantas dificultades Después de lo sucedido Con una de sus aeronaves En San Andrés Toma una medida Que quien sabe Que resultado le va a dar Monte de María Monte de María Sobre los Montes de María Ha estado Transcurriendo Demasiadas noticias Desde cuando comenzó La guerra Hasta cuando Parece que La sacaron De allí Pero ahora El ministro de agricultura Ordenó un estudio De la manera Como allí Se han Terminado Por comprar Las tierras Y se contó La historia Que El gobierno Le entregó En el año 2007 A la cobradora Cobinoc Viejas deudas Que tenían Los campesinos Con la caja agraria Y un par De ciudadanos Álvaro Ignacio Echavarría Y Luis Esteban Echavarría Empezaron a comprar Con sus firmas Una llama Tierra de Promisión Todas Las fincas Que allí había Y entonces Se ha vuelto A generar El mismo problema Que había En su momento Montes de María Montes de María Hombre Sabe que el equipo Del Pecoso Castro Perdió por un autogol En el último minuto Hombre El Quindío Pecoso Perdió por autogol ¿Qué hubo Pecoso? Con garabialito Doctor Reinita Como decía mi cuñada No hay cuña Que más apriete Que la del mismo palo Y a este muchacho Doctor Diego Martínez Al que le traía De amiga por partido Me la clavó En el minuto 88 Doctor Y lo acababa De entrar Yo lo acababa De meter Por ese muchachito Baloy Pero no le dije Para donde había Que disparar Doctor Eso fue el error Eso es lo bueno De estos muchachos Con hambre De gol Doctor Abre en gol Donde sea Pero hace Con hambre de gol Se lo comen a uno Si uno se descuida Doctor A mí con los cambios Me va mal Doctor ¿Será que usted Me cambió un cheque Doctor? No, no, no Doctor ¿Aló? Sí ¿El rinconcito está por ahí? Aquí estoy Pecos Que si me cambio Un cheque Don rincón Uy Sí ¿Por migas? ¿Por migas? No A usted No le acasa Para una amiga Doctor Mi madre Trabajó Y nunca Nunca La metió En el propio arco ¿Qué gola Hace el de millonarios Para ganarle a Cortulua Oye Hombre Viejo Martín Guillermo Francisco Vaquero ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bien ¿Nos puede recrear Ese gol de millonarios Que narraste Frente al Cortulua? Claro que sí Gaveto Vamos a hacer el primer gol De millonarios Al primero Y el primer gol Dame el cambio Vamos al estadio Del Campín Millonarios No hombre Tuluá Hombre Felicitarte Sí Pero ya Por no venir Por no venir a Tuluá Hombre La poquima de Guatulá Vamos a ver ¿Cómo se llama el estadio Tuluá? García Sábal 12 de octubre El estadio 12 de octubre Cortulua Frente a millonarios Narra Martín Guillermo De Francisco El vaquero de la narración Claro que sí Gaveto Lleva la pelota El cuadro Auro El balón descalza Placidamente Los pies De los almohadaritas De la sabana Hay una falta Va a cobrar Jonathan Estrada Lanzamiento Pega la barrera Entre el baño ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El pesar sacudan Los hijos de la tierra El más allá La alegría baña Como un aguacero A Bogotá Los hombres del frío Se aloñan Del corazón Del valle La tierra De la mejor feria De Colombia Mira impávida Como pancillan La villa De Céspedes Roballo Entraste Con el pie Como una chapola Revoloteando En el amanecer De Usaquén De Usaquén A clavarte En la red El Montserraté Majestuoso Se yerbe Sobre la fría Sabana Bogotana Los hijos Del pansegar De Azabalino Tienen cero Los héroes Del parque Los héroes El amanecer Pero mire Pero viene No sé Viene Escuchen No Esto ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A Usadora? ¿Qué hiciste? Explique ¿Qué? ¿De la propuesta Para una nueva Constituyente ¿Qué hiciste? ¿A Usadora? ¿Qué hiciste? ¿A Usadora? ¿Qué hiciste? ¿A Usadora? ¿Y qué? Ah, no Puedo cantar toda la canción Es para demostrar Que podemos ¿Y ahí se queda Con el abusadora? Ya, ya, ya Mucho sabor No, no, no Abusadora Y con eso roba ¿Qué tal? Como los cantantes A ver, hombre A ver, hombre Me gustó Sí, le lo Claro La Asamblea Nacional ¿Era para quién? Para Héctor Héctor A ver, Héctor Bueno, hay una propuesta Que está rodando Probablemente sin pies Y sin manos Y sin cabeza De una Asamblea Nacional Constituyente Y han comenzado A evaluarla Con más juicio De la que tiene Algunos partidos políticos Es una constituyente Para reformar la justicia Y sobre todo Quitarle facultades Electorales A la rama judicial He dicho Que los partidos políticos Algunos han anunciado Que van a estudiarla Es una constituyente Que tendría 15 miembros Que duraría Cerca de 4 meses Y que en el curso De esa deliberación Sí Propondría una reforma Integral Al tema de la justicia A ver, otra vez A la asamblea La verdad es un poco dolorosa. El gobierno de Uribe usó todos los medios a su alcance de manera técnica para descubrir a las FARC y la manera como ellos se comunicaban hasta el punto de tenerlos arrinconados en la forma en que los dejó. Pero parece que hizo exactamente lo mismo con la Corte Suprema de Justicia y como tal esa sanción de hoy va directamente al gobierno de Uribe. No tanto a las personas que han sido sancionadas, que son nueve, como al gobierno en sí de Álvaro Uribe Vélez y eso tiene repercusiones políticas. Buenas las tengas, don Gravielito y queridosamente yo. Entra, les saluda a don Geriondo a pechar aquí unos cueticos a lo largo y al hondo. ¿Cómo le va, señor? Bien, don Gravielito, su merced, ¿qué tal? Bien, finamente. Bien, lo veo repuestico, lo veo bien de salud, su merced, eso me alegra mucho. Siempre repuesto, sí, señor. Positivo, usted como siempre, un hombre tan de frente. No diría recto porque aquí el recto es don... Gustavo Gómez, es un hombre recto y con cara de recto. Con cara de recto, uno lo escucha en las mañanas y solo la voz ya le sale... Sí, ya con cara de recto. Con aire de recto. Uno lo ve a un kilómetro de distancia y dice, ese tipo tiene cara de recto. Cara de recto, sí, señor. Es recto y tiene cara de recto. Gustavo Gómez siempre ha sido así. Sí, eso es el hecho de haber nacido en un hogar recto, prácticamente. Sí. Una familia recta, una familia siempre vertical. Cuando se peluquea todo, queda con más cara de recto. Sí, señor, sí. Sí, porque se le despeja más la mente. Claro, sí, sí, sí. Ay, ya no nos cogen eso. Bueno, señor. Un cordial saludo a Gustavito. Lo queremos bastante, por lo recto que es. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Es un hombre de posición. Sí. Él se planta y es un hombre de posición. De posición, sí, señor. Como, por ejemplo, uno ve presentadores Javier Hernández Bonéis. De posición. De posición. Carlos Julio Guzmán. De posición. Sí. Y Carlos Antonio Vélez. Comentarista de... Comentarista también que tiene unas posiciones muy interesantes. Interesantes respecto a... Bueno. Iván Mejía. Un hombre de posición. Bueno, diga usted. Sí, bueno, muy bien, señor. Bueno, dele más bien, señor. El grupo Revolcón. De posición. Tres de posición. Bueno, tres hombres de posición, se dice. No, hay que ponerle plural. Sí, señor. Don Gravelito, ayer fue el Día de los Animales y de los Odontólogos. Sí, sí. Si usted quiere, pídame chistes de animales y de odontólogos. Déme un chiste de animales. No, pídame de odontólogos. No, está bien. Ay, no, yo tengo el de animales. Tengo el de animales. Bueno, mientras su marcelo, usted. A propósito del Día de los Animales, había una tortuga marina y otra Teresa. Muy bueno. Hombre, ese me lo contó José David Rodríguez. Nombre de deporte sin cara de RCN, que también es un hombre de posición. Y cara de recto tiene. Es un rector. El colorado venado que ahora... Uy, el colorado tiene cara de recto. Ese es el más. El más recto de todos. Con sus cacheticos rojos. Sí. Es el que más cara de recto tiene. Sí, señor. De hombre recto en la vida. De hombre recto, sí, señor. Desde aquí un cordial saludo. El oso Gómez también tiene una cara de recto. El oso ni se diga. El oso Gómez en Caracol Deportes. Claro. Dario Fernando Patiño. También, señor. No, es un hombre de posición. Es que, pero el oso Gómez es de posición. Sí, señor. El oso Gómez y el otro sería hombre recto. Sí, recto. Sí, señor. Deontólogos que nos vamos. Primero de animales. La señora que escuchó un ruido, ¿no? Sí. Y me despertó. Y ella duerme con mascarillas. Uy, sí, sí. Eso se pone pepinos concombros. De todo. Eso se echa aguacate, se echa papaya. Eso, no, no, no. Esa señora uno volteó a marear y parece que estuviera al lado de una plaza de mercado. Duerme con de todo. Sí. Entonces escuchó un ruido y me dijo. Mi amorcito, escucho un ruido. Deben ser los ladrones. Le dije, salva acá al balcón. Dijo, ¿y eso para qué? Le dije, para que crean que tenemos perros. Ahora uno de odontólogos. A ver. Y hoy es el día de los geógrafos también. Ah, bueno, listo. Entonces un cordial saludo a los geógrafos. Sí. Y resulta que llegó la abuela Melisa. La abuela Melisa. Bueno, bueno, sí. La abuela Melisa. Sí. Ella no tiene sino una muelita, pero bien ubicada para allá atrás. Sí. Una muela coca, una raicita. Sí. Entonces cuente el doctor. Doctor, que vengo a ver si me hace el favor y me hace las prótesis dentales. Ah, claro, la abuelita, sí. Unos dientes orto. Ortopédicos. Ortopédicos, sí, señor. Claro. Entonces el doctor luego le dijo, me dice, la examinó. Y no le dio sin esa raicita, allá en la parte de atrás, un pedazo de hueso. Le dijo, bueno, mi señora, señora Melania, le dijo. Sí. Para yo poderle hacer las cajas dentales, voy a tener que arrancarle esa muelita que tiene allá en la parte de atrás. Dice la viejita, y me voy a quedar mucho tiempo mueca. Sabe que más bien, tres noticias en una canción con el grupo Revolcón. Feliz noche.